Uno de los 25 testigos entrevistados se encontraba a pocos metros de la intersección de las calles Las Parcelas con Santo Tomás. Esta persona, según dice, vio cómo, luego de algunos segundos, la subinspectora Vivanco, tras bajarse del vehículo policial, recibió un disparo. El que, según indicó después el informe del Servicio Médico Legal, habría sido por la espalda. Específicamente me di cuenta que la mujer que bajó de copiloto era funcionaria de la PDI. Mujer, quien apenas descendió del vehículo, recibió un disparo que le llegó directamente en el cuerpo. Además de estos testigos, Televisión Noticias conversó en exclusiva con Erika Castillo, vecina de este sector, quien habría presenciado a pocos metros de distancia cómo ocurrieron los hechos. Según su testimonio, lo que ella vio se contradice con la versión entregada por los detectives investigados. Un disparo y que la niña cayó al suelo y ellos intentaron pararla y ya no se pudo más. Esta testigo afirma que la subinspectora se encontraba a un costado de la puerta del copiloto del auto blanco en que se trasladaban ambos jóvenes y que además el auto policial, que habría estado si los logos institucionales, no habría estado en diagonal como señalaron los funcionarios, sino que posicionado detrás. A un costado de este vehículo estaba uno de sus compañeros cuando la funcionaria se acercó a fiscalizarlos. Fue en ese momento que Erika habría sentido un solo disparo que no pudo identificar desde dónde provenía. ¿Dónde estaba el auto de los detectives? Estaba aquí mismo parado. ¿Justamente donde estamos nosotros? Sí, donde están ustedes. Y ella cayó ahí porque ella dio los pasos, porque ella cuando ya dio los pasos, ella se desvaneció. En ese ladito, donde está la rueda del auto. ¿A qué altura está el compañero? ¿Se acuerda usted? Más o menos por ahí, por ahí, más o menos. ¿Tamina cerca? Más o menos por aquí, más o menos. ¿Aquí estaba el otro detective? Sí, el otro detective. Y el otro estaba arriba del auto. ¿Y ese detective estaba con el armamento en la mano? No me fijé. Ahí sí que no me fijé. Pero lo único que yo la vi a ella, sin alma. Me pusimos nerviosos nosotros, porque como estábamos allá, no sé dónde está, en el autito negro, estábamos mirando para acá. Pensábamos lo mismo que los gallos le habían disparado a ella, pero parece que no es así. A casi dos meses de que se conociera la detención de los dos jóvenes sospechosos del disparo, la familia de uno de ellos, específicamente de Miguel Cañupán, conversó con Contigo en la mañana, quien también nos relató la versión que le entregó su hijo aquel pasado 13 de junio. Yo la información que sé del vehículo, que no sé más allá de ese vehículo, que si mi hijo andaba manejando ese vehículo, no te lo puedo discutir y no se lo voy a discutir a nadie. Si andaba manejando ese vehículo, no sé qué antecedentes tenía ese vehículo, porque a mi hijo le emprestaron ese vehículo. En un principio, supuestamente, entre comillas, el dueño dijo que él le había arrendado ese vehículo a mi hijo. En 800 mil pesos salió. Eso es una gran mentira. A él le emprestaron ese vehículo. Con esta serie de hechos, esta madre asegura que desde el primer día supo de la inocencia de su hijo. Iban, como dijera yo, a almorzar allá. Iban a comerse un azago, unos amigos allá. Fueron a almorzar, porque esa es la versión que a mí me dio cuando él salió de aquí a la casa. Que él, como dijera yo, iba a almorzar allá. Y ahí después salió a buscar, como dijera yo, para buscar al amigo y se fueron para allá pasando a tomar. Y ahí cuando, ¿de a qué hora salió de aquí a la casa a las 12? ¿A qué hora se fue pasando a tomar? No sé. Porque supuestamente que el caso que pasó fue como a las cuatro y media de la tarde. Y ahí, como dijera yo, hicieron el procedimiento. Ese procedimiento sí lo hicieron con él. Yo no te lo discuto y no se lo discuto a nadie. Lo hicieron con él porque a mí me avisó que iba con el procedimiento con la PDI. Me dice, mamá, me dice, voy con un procedimiento de la PDI. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Pero cómo? Le dije yo. Y yo le digo, ¿cómo? Se cortó. Y después, al rato después, me dice, mamá, me dice, parece, me dice que maté una PDI. Parece. Pero nosotros le dijimos, ¿pero cómo? Pero atropellada. Atropellada. Y cuando nosotros empezamos a ver las noticias, empezamos por las redes, o sea, tú sabes que sale todo. Empezamos a ver las noticias que la Rati ha sido baleada de una, como dije yo, de una bala. Y empezamos y ellos no fueron de un balazo que le pegamos. En el video que sale, que supuestamente, entre comillas, que sale que un celular que están grabando, o sea, la cámara de casa, no sabría decirte, sale que va corriendo, está a pies pelados, con calcetines. ¿Fue fiscalizado y él no quiso, se dio a la fuga? No, es que ahí no sabría decirte que si él se dio a la fuga o cómo no fue, no sé. O si lo siguieron. O casi lo siguieron. Porque supuestamente que la PDI andaba haciendo una investigación de algo que ha pasado en Puente Alto, que también está, como dije yo, la prensa, que también está, como dije yo, echándola, como que, involucándole. En ese mismo caso, ¿qué pasó en Puente Alto? ¿Qué pasó en Puente Alto? Otro hecho que también llamó su atención es el allanamiento que habrían realizado funcionarios de la Policía de Investigaciones a pocas horas después de la detención de su hijo. Familiares nos han contado de que en ese momento no fue encontrado ningún tipo de armamento, no se incautó, por ejemplo, droga. Lo hicieron allanamiento y lo hicieron todo, tiras. Cuando hiciste que nosotros tuvimos que mandar a tapizar los sillones de nuevo, ella también mandó a tapizar los sillones de nuevo. Todo, lo hicieron todo, tiras, le levantaron la tapa al baño, lo hicieron todo, tiras, como dije yo, se armaron todo. Eso no salió en la tele. Ante las versiones y relatos contradictorios, es que esta madre y su familia creen en la teoría que uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones sería el que realizó el disparo que terminó matando a la subinspectora, y que tanto su hijo como su acompañante no habrían portado armas. Los dos chiquillos que están emputados ahora, que están echándole la culpa, ellos no fueron. Si ellos han tenido que ser contra lo mismo, a lo mejor ellos se dispararon y iban a disparar a los mismos cabros, al mismo a mi hijo y al otro joven, a lo mejor le iban a disparar y ahí a lo mejor se encontraron la condición del agua. Si los chiquillos, ¿y a dónde? Si no le han encontrado pistola a los chiquillos. A los chiquillos no le encontraron bala en el, como dije yo, no le encontraron pistola en el auto, nada de eso. Pero, ¿qué pasa si el posible vuelco de este caso recae en la inocencia de estos jóvenes? ¿Cuáles serían las repercusiones legales? ¿Y qué pasaría si se confirma que ninguno de los sospechosos disparó contra la funcionaria? ¿Estamos hablando de que un disparo puede provenir desde el armamento de un policía? No me quiero pronunciar, no me quiero pronunciar, hay una serie de diligencias que están pendientes y que incluso como defensa no hemos tenido acceso porque están declaradas secretas. Sí hemos pedido otras que efectivamente van en esa dinámica de establecer otra participación diversa a la de mi representado. El Ministerio Público debería formalizar investigación, por cualquiera de las figuras que yo les señalo, que puede ser o bien un homicidio, un cuasi delito de homicidio por parte del funcionario de la PDI en este caso, o bien un homicidio con dolo eventual. Formalizar y ahí establecer en base a la gravedad de los hechos en términos de la conducta. Si fuera un cuasi delito de homicidio, solamente podría existir una medida cautelar de más baja intensidad que una prisión preventiva. Si es un homicidio doloso con dolo eventual, bueno, claramente lo que debería hacer el ente persecutor es instar por la prisión preventiva del funcionario que fuera responsable. Pero en el caso de que se llegara a confirmar que uno de los disparos fue realizado por uno de los funcionarios de la policía de investigaciones, el proceso judicial sería aún más complejo. Si se confirmara que un policía eventualmente le disparó a esta víctima, podría efectivamente existir responsabilidad penal, civil y administrativa, si es que se logra determinar que se incumplieron ciertos protocolos o que incluso el homicidio pudo haber ocurrido de manera intencional. Él puede ser imputado por un delito de homicidio sin duda y tendrá que eventualmente llegar a esta instancia pertinente para el efecto de acreditar si es culpable o no del mismo. Y eso se determina en un juicio, no antes. Además de ello, existen otros peritajes que concluyen una posible alteración del sitio del suceso, además de la evidencia del arma que portaría uno de los funcionarios que acompañaba aquel día a la subinspectora. Peritaje que concluye que compañero disparó a su inspectora Vivanco estuvo 40 días ocultos. La demora en la entrega de pruebas balísticas por parte de la Policía de Investigaciones al Ministerio Público levantó también nuevas suspicacias. Según detalló el diario La Tercera, entre que se obtuvieron los resultados y se dio a conocer la información pasaron cerca de 40 días. Una situación que incluso podría escalar a los altos mandos de la institución policial. En el mismo trabajo de sitio del suceso realizado por la propia Policía de Investigaciones de Chile se encontró ese proyectil y son lo que ocurre actualmente los mismos policías los que piden los peritajes y piden confrontar todas las armas involucradas. Y en ese contexto es que se pide también comparar ese proyectil con las armas de los funcionarios. Y no solo eso, según los informes policiales que tendría la Fiscalía Sur, uno de los detectives que acompañaba a la subinspectora en el operativo declaró ante el Ministerio Público que no había ocupado esa tarde su arma de servicio. Sin embargo, este mismo funcionario habría dado positivo a la prueba de nitratos. Incluso la munición alojada en el cuerpo de la subinspectora sería compatible con las pistolas que portaban en esa jornada el personal de la Policía Civil. Con todos estos antecedentes se sumó otra información relevante. Los tres funcionarios de la Policía de Investigaciones que estaban al día del incidente fueron suspendidos de sus funciones mientras se realiza la investigación. La PDI instruyó un sumario administrativo con el propósito de establecer posibles responsabilidades en este ámbito y suspendió a los funcionarios que formaban parte del equipo que integraba la subinspectora Vivanco en beneficio de la investigación. No podemos dejar de entender que existe un sumario administrativo al interior de la Policía de Investigaciones Chile. Un sumario administrativo que es totalmente paralelo a la investigación judicial que lleva el Ministerio Público. Se separa por no contaminar la investigación administrativa y también puede haber porque surgieron ciertas cosas que no dejan clara la participación. Yo no puedo hablar de un homicidio. Yo me inclino más por un cuasi delito homicidio. Veamos las circunstancias. Veamos las circunstancias. Nadie va a querer, vuelvo a reiterar, a quitarle la vida a un funcionario de la misma institución. Que ellos quieren separar sus funciones mientras se investiga porque, ojo, se está investigando, se está diciendo que ellos lo hicieron. Por lo tanto, esa investigación tiene que ser objetiva. Peritajes y versiones contrapuestas que han derivado en una posible obstrucción en la investigación de este caso. Implica la entrega de antecedentes, testimonios u otros aportes falsos al Ministerio Público que implican que este desarrolle, entonces, erradas diligencias de investigación. Pueden ser instrumentos, pueden ser testimonios, pueden ser incluso informes que estén adulterados y que, por lo tanto, inducen a error a la Fiscalía.